Se informa que en medio de la escalada de tensiones con China, un portaaviones nuclear de los Estados Unidos patrulla aguas del mar de la China Meridional. Según un comunicado oficial, publicado este domingo por el sitio web de la 7ª Flota de la Marina de los Estados Unidos, el portaaviones nuclear estadounidense USS Nimitz, está de servicio de patrulla en el mar de la China Meridional, como parte de su despliegue planificado en el área de operaciones de la 7ª Flota. La nota reza que varios aviones de combate F-35 del USS Nimitz sobrevolaron el área. El sábado por la mañana, hora local, se completó con éxito el aterrizaje número 350.000 en la historia del portaaviones estadounidense. El USS Nimitz va a visitar Tailandia entre el 24 y el 29 de abril, conforme anuncia la embajada de Estados Unidos en el país. El mar de la China Meridional es una extensión muy disputada del Océano Pacífico. China reclama casi un 90% de los territorios, mientras que varios países, entre ellos Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunei, también reivindican su soberanía nacional. Aunque Estados Unidos y sus aliados occidentales no tienen reclamos sobre esas aguas, están muy involucrados en la disputa enviando sus buques de guerra en el mar de la China Meridional, bajo la excusa de proteger la liberación de navegación internacional. A su vez, Pekín ve como provocativa la presencia militar constante de los Estados Unidos en esa zona y acusa directamente a Washington de no respetar su soberanía y de pretender controlar las aguas de la región. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.